Vamos a indultar, podemos poner las imágenes de Pedro Sánchez, las tenemos, porque queremos indultar este viernes a Pedro Sánchez, al aspirante a gobernar el PSOE y por lo tanto a gobernar la izquierda en España. Y queremos indultar a Pedro Sánchez porque entendemos que tiene que seguir políticamente vivo. Lo indultamos porque creemos que en plena vorágine y escalada verbal y en plena ola de provocaciones de los comunistas de Izquierda Unida, de los radicales de Podemos, hace falta alguien en la izquierda que tenga los pies en el suelo, que no desbarre, que no se desmadre, que no lleve a la socialdemocracia a posiciones antisistema y extremistas porque eso pensamos que no conviene ni a España, ni a los españoles, ni a nuestra convivencia. Y porque más allá de la ideología de la izquierda y de la derecha hay una cosa que se llama sentido común y sentido de Estado. Y creemos que en parte Pedro Sánchez podría representarlo defendiendo al PSOE. Un hombre desenfrenado no puede inspirar afecto. Esto es lo que decía Sócrates. Sócrates, filósofo griego.